Hola, soy el congresista Jared Polis de Colorado, y como su representante en Washington, quiero invitarlos a una reunión comunitaria apoyando una reforma migratoria. Junto con el congresista Gutiérrez de Illinois y el exobispo Chapiú, los invitamos a participar en este evento. Vengan a compartir sus historias. Ya es hora de pasar una reforma migratoria. Juntémonos allí.